Al mismo estilo de la página 11, sorpresivamente, la última hoja del expediente de la discoteca Químbara, que fue clausurada el pasado 22, desapareció de las oficinas de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Este sorpresivo giro en el caso se dio tras la publicación de audios, donde se hace evidente la furia de Dani Luján, gerente de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial, donde reclama de manera eufórica la devolución del documento y explicaciones del caso, señalando como principales implicados a personal nombrado. Si tiene que correr cabezas, se corra cabezas. Si hay culpables, que se determine quiénes son los culpables. Usted mismo ordenó al señor Esteban Bins para que investigue a través de las cámaras qué evidencias puede encontrar. Pero lo importante de este hecho son los efectos que traería en la determinación de cierre por dos meses que se ejecutó para esta discoteca, que fue clausurada por el uso de un área mayor para la que Defensa Civil había concedido el permiso, como lo aclaró el mismo gerente. Entonces, ¿en qué fundamenta la defensa legal de la discoteca la invalidación de los dos meses de clausura que se les ha aplicado? Con 16 folios, pero ¿qué pasó? Que en la séptima hoja se reemplazó el anexo, la hoja donde llevaba los anexos y la firma, por esta otra. ¿Cuál ha sido la intención? Evidentemente, pues, de perjudicar, ¿no? Porque al perderse esta hoja, no había manera de que el administrado pueda defender de que efectivamente se presentó un video, un videograbación en un CD. Pero usted tiene el video, ¿lo puede volver a presentar? Claro, lo podemos volver a presentar, pero ya la resolución está emitida. No nos han dado el plazo suficiente para nosotros poder volver a presentar los medios probatorios Pero, ¿habrá sido grande la coincidencia para que los interesados llegaran justo los días en los que ocurrió esta desaparición del expediente? ¿O habrá tenido algún tipo de información preferencial desde dentro de la gerencia?